En el primer encuentro, el profesor Daniel Morano nos acercó una herramienta que se llama el mapa de competencias tuning, en donde nos está un poco marcando un lineamiento de cómo evaluar las competencias que actualmente nuestras carreras imparten de forma quizás en la que nosotros ni siquiera, o los docentes no eran conscientes de que se estaban impartiendo. Esa es una herramienta para que a nosotros nos dé un diagnóstico del estado actual de las competencias que indirectamente o directamente hoy se le están enseñando a los alumnos y esa herramienta nos permite a nivel integral conocer el estado actual de cada una de las carreras. En este segundo encuentro particularmente nos enfocamos en que cada docente exponga aquellas competencias que marcó como enseñadas o como evaluadas y con el objetivo también de que se genere una especie de comunión entre todos los docentes para ver que realmente hay muchas cosas que nos podemos ayudar entre nosotros y aprender entre nosotros. Y también trazar una hoja de ruta para mejorar en el futuro. ¿Y justamente cuál es la situación actual teniendo en cuenta estas competencias? Nos damos cuenta de que en una gran cantidad de competencias que a priori uno consideraba de que debía evaluarlas, debía impartirlas, debía enseñarlas y que a priori nosotros entendemos que si bien no le dedicábamos una materia, una cátedra, un tiempo específico, en realidad lo estábamos haciendo de alguna manera y también entendemos que la base con la que tenemos es muy buena. Así que estamos bastante conformes y contentos con la convocatoria y con los trabajos realizados por todos los docentes. Entendemos que fue de gran utilidad para los docentes para conocer estas herramientas y cómo con pequeños cambios mejorar tanto el dictado de su cátedra en particular y cómo eso impacta en el mapa de competencias que un alumno al egresar se lleva consigo, además de los conocimientos básicos que cada cátedra imparte, cada carrera. Así que la experiencia es muy positiva y la base con la que partimos conseguimos que es muy muy buena.